¡Suscríbete! ¡Otra! ¡Vadí, vadí! ¡Vadí, vadí! ¡Vadí! 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 ¡Carrere! Bien, bien, está bien. ¡Bate! ¡Bate atrás! Bien, Fari. ¡Volta! ¡Volta! ¡Bien, Fari! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a Fari, ven a Fari! Hay unMP, hay unMP ¡Explode! ¡Explode! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡A casa! ¡Sí! No pinches en el Tik Tok y después dale ¿Qué pasa Fari? A Mati Atrás Mami 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 Atrás Mami